Majestades, bienvenidos siempre a Castilla y León. Vuestra presencia llena de gran simbolismo y significado histórico este acto conmemorativo del quinto centenario de las capitulaciones de Valladolid. Un acuerdo, como aquí se ha dicho, fruto de la visión universal de la monarquía hispánica que permitió la primera circunnavegación del mundo, gesta que ha sido objeto del Congreso Internacional celebrado estos días en esta misma ciudad. No fue casual que el territorio interior de la actual Castilla y León participase y con gran protagonismo en aquellos hechos históricos. Aquí se había firmado en 1494 el Tratado de Tordesillas entre Portugal y España, documento inscrito por la UNESCO en el Registro de la Memoria del Mundo, testimonio de la importancia capital que las dos grandes naciones ibéricas tuvieron en la que se ha llamado Primera Globalización. Un tratado que fijó el tablero de juego marítimo y terrestre en el que habría de desarrollarse luego la aventura de Magallanes y el Cano. Aquí fue también donde en febrero de 1518 se produjo el trascendental compromiso político del emperador Carlos con las Cortes de Castilla, que no fue suficiente, sin embargo, para impedir el posterior movimiento comunero. Y aquí también, como sede de la Corte, se tomaron el 22 de marzo de 1518, en las capitulaciones que hoy conmemoramos, las principales decisiones sobre la futura expedición. Asumiendo la corona, la empresa como propia y poniendo a su disposición una armada con los navíos y los hombres necesarios. Un visto bueno real para el que fue crucial, en especial, la intervención del torresano Juan Rodríguez de Fonseca, a la sazón, obispo de Burgos. Desde la perspectiva económica del proyecto, estas tierras reunían una destacada fortaleza. Disponían de notables ejemplos de mercaderes, comerciantes y financieros, en contacto directo con los principales puertos del Atlántico y también con las regiones más dinámicas de Europa. Su interés por el negocio de las especias fue decisivo para promover la efectiva iniciación del viaje. En ello cabe destacar la personalidad del burgalés Cristóbal de Aro, fundamental en la financiación y puesta en marcha del mismo. Se contaba, además, con importantes centros de ciencia y de saber, como es el caso de la Universidad de Salamanca, fundada en 1218 por el gran rey Alfonso IX de León, el mismo que 30 años antes había convocado las primeras cortes con presencia del pueblo llano, precursoras ya del parlamentarismo moderno. En dicha universidad, que este año celebra también su octavo centenario, que es la primada de todas las universidades de lengua española y que fue la base del sistema universitario europeo junto a las de Bolonia, París y Oxford, notables estudiosos se esforzaban en demarcar los nuevos espacios geográficos que se iban conociendo, abriendo los antiguos modelos a los nuevos datos prácticos que iban recibiendo de los navegantes. Y así, el humanismo científico de Salamanca, constructor, entre otras, de las bases del derecho de gentes, de la ciencia económica y de la regulación de nuestra lengua española, se convirtió a sí mismo en el motor de una auténtica revolución cosmográfica en la que destacaron figuras como Núñez de la Hierba, Nebrija, Margallo, Pérez de Oliva o Jerónimo Muñoz. Por último, estas tierras aportaron también a la epopeya de Magallanes y el Cano, personajes que fueron claves en el desarrollo y el éxito de la expedición. Entre ellos, el alguacil mayor de la Armada de las Molucas y después admirante de la misma, Gonzalo Gómez de Espinosa, a quien la mala fortuna privó de culminar la vuelta al mundo y de alcanzar con ello un renombre universal. 500 años después es muy grato y aleccionador recordar que todos estos factores jurídicos, políticos, económicos, académicos y personales se pusieron en España al servicio de una iniciativa que fue y debe seguir siendo para nosotros y para todo el mundo un ejemplo de emprendimiento, de superación y de apertura. Que hace ahora cinco siglos, con el liderazgo de nuestra monarquía, nos poníamos al frente de una aventura arriesgada, de nuevo rechazada como la de Colón en otros ámbitos, pero aquí asumida con visión amplia y voluntad firme, porque nos creíamos capaces de sacarla adelante con éxito, superando todos los retos y dificultades que seguro iban a presentarse. Y que con ello sentíamos que caminábamos en la dirección correcta de la historia, que no puede ser otra que la de abrir siempre nuevos espacios de conocimiento, de relación y de intercambio, y la de compartir valores, objetivos y esfuerzos para lograr el mayor progreso y bienestar de todos. Es decir, justamente lo opuesto a esos proyectos anacrónicos que hoy pretenden, falseando además la historia, crear nuevas fronteras, enfrentar y separar personas y sociedades o levantar nuevos muros culturales y económicos entre ellas. Por todo ello, la presencia de los reyes, hoy aquí, cuando se cumplen cinco siglos del acto formal, que inició la gran gesta de la primera vuelta al mundo, y cuando España es, felizmente, una de las grandes naciones constitucionales de Europa, supone un motivo de alegría para Valladolid y para Castilla y León. Y nos reafirma en unos valores con los que supimos construir nuestro pasado, en el que sin duda es uno de los momentos estelares de la humanidad, pero que son también, y por encima de todo, valores actuales de futuro. Muchas gracias. 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 Gracias.